Bueno, por ahí uno tiene reminiscencias, historias de lo que pasó allá. Nosotros tuvimos treinta y pico de años con el doctor Raúl, trabajando en esa clínica otorrinolengológica, que teníamos la especialidad agregada de cirugía plástica facial. En aquellos tiempos se iniciaba la cirugía plástica facial acá en Paraná. Nosotros nos habíamos preparado en Córdoba y bueno, también hacíamos eso. Y bueno, son historias que ya pasaron, treinta y pico de años no es poco. En la época del túnel subrubial, en el año 69, hasta el 2008, 10 años. 2006 creo que dejamos. Yo por lo menos, yo dejé dos o tres años antes que Bachalde. Y bueno, la verdad que es un poco la historia de la vida de uno, el profesional, ¿no? Así que recuerdos hermosos trae. Bueno, eso le iba a decir, ¿no? Que ahí quedó plasmado en ese edificio que es patrimonio histórico de la ciudad porque es uno de los más simbólicos de la vieja Paraná, que felizmente el Consejo va a poder recuperar y mantener en valor. Pasaron treinta años de la vida profesional y de la vida privada de ustedes, ¿no? Bueno, nuestra vida profesional transcurrió la de Bachalde, que llegó a ser jefe de servicio del Hospital San Martín, que es la parte máxima de la carrera médico asistencial. Y yo fui jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital de Niños también durante muchos años. Así que los dos llegamos a lo máximo en esa carrera médico asistencial. De modo que mal no fue, no por la parte económica, porque eso no existe en las provincias, sí, pero sí como una satisfacción personal. Después también desarrollamos una cátedra de otorrinolaringología que la hacíamos en el Hospital San Martín y en el Hospital de Niños, donde estaba la parte principal. Yo era el profesor titular de la cátedra esa. Así que no fue bien. Nunca tuvimos un accidente, accidente mortal, digamos así. Así que eso también... Habla bien de ustedes. Habla bien o de suerte, vaya a saber. La suerte es un imponderable que juega, pero la labor profesional también. No las tiene en la mano. Bueno, pero tuvimos un accidente, no fue bien. Y seguimos de amigos. Yo digo que un jalón de mi vida, uno de los más importantes, es que de haber sido socios, y socios de igualdad, porque era el 50% de él y el 50% mío. Porque por ahí cuando hay un socio que tiene 70 y el otro 30, el que tiene 70 lo maneja y, bueno, puede decidir muchas cosas. Y seguimos siendo amigos, jugamos pádel juntos, comemos asados juntos. Se acaba de firmar la escritura por la compra de este nuevo inmueble del Consejo Deliberante ubicado en la intersección de Corrientes y Rosario de Tara. Se acabamos de firmar, así que estamos muy contentos porque somos felices propietarios. Un nuevo inmueble y que, bueno, como les contaba a los anteriores propietarios, cada vez que comentábamos que ahí estaba la clínica Bachel de Esio, nos decían, ay, mi padre, mi abuelo, mi infancia. Que eso es muy bueno porque el Consejo Deliberante tiene que ver con los vecinos, así que destacar de que esto era una parte del paisaje de Paraná que ahora, si los quieren, vamos a recuperar, vamos a poner en valor para que albergue todas estas cuestiones que tienen que ver con el vecino de Paraná, que es lo que se hace en el Consejo Deliberante.